... Estamos mejorando y haciendo las cosas cada vez dándole mayor, digamos, relieve a un torneo que es importantísimo en la Isla de la Palma, sobre todo en el esfuerzo que se hace los jugadores que participan, el torneo más fuerte así de partidas semirápidas que se hace en la Isla de la Palma y también en Canarias, que hay que decirlo este torneo es el más fuerte que se hace este año será su 26 edición, contamos con el patrocinio del Ayuntamiento de Breña Alta de Sodepal, del Cabildo de la Palma y sobre todo agradecer el esfuerzo que como siempre hace el Ayuntamiento de Breña Alta en este tipo de eventos y en especial del Club Altajaque que está siempre ahí apoyando, motivando e intentando que cada vez sea mejor, así que muchas gracias La verdad es que sí, se ha tardado 26 años, las personas que más han cedido en el puesto pues no han tenido la oportunidad de tener este evento de presentación gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Breña Alta, evidentemente como muy bien dijo José Carlos, que muchos de nuestros éxitos y de poder desarrollar proyectos es gracias al Ayuntamiento de Breña Alta y en concreto a la Consejería de Deportes que nos acompaña, Anira, la Consejera Laquín decir que esta edición del Guanchi Plata es significativa porque pasamos por la época del COVID, tal famoso COVID que ya pasó, pero esto no nos ha lastrado sino aún más, nos ha dado mayor importancia para este torneo como que muy bien dice José Carlos Presidente de la Federación Canaria de Ajedrez es de los más importantes circuitos activos de Canarias y muchos de los jugadores que vienen se quedan sorprendidos por las atenciones el lugar emblemático, recordar y también agradecer la colaboración de la Sociedad de Recreo y Instrucción Atlántida porque es un lugar muy emblemático que lo entendemos como el apropiado para celebrar este torneo a veces, ojalá, en alguna ocasión se podrá quedar corto pero mientras tanto podamos queremos seguir disfrutando de aquel lugar tan emblemático en el centro del pueblo agradecer a Sodepal, al Cabildo Insular, al Centro Insular de Ajedrez a los padres y a las madres de los niños, en este caso de la isla por apoyarnos y colaborar en los torneos que desde el Baltajá que se organizan a los campeones que tenemos en toda la isla y en especial a toda esta gente que viene al Torneo Internacional de la Jugando con las Estrellas que hacen una parada el fin de semana en Breña Alta para darle mayor realce e importancia si cabe a este torneo esperamos que esta 26 edición, que contaremos nuevamente con los 5 primeros trofeos de madera muy preciados por los ganadores porque son elaborados en madera por don David Betancourt, muy famoso dentro de la talla de madera y demás pues seguimos con esta tradición de entregados de talla de madera a los 5 primeros y multitud de premios pero sin más y para no extenderme mucho agradecer la presencia en este foro de todos ustedes de José Carlos Martín, nuevamente presidente de Federación Insular Nira, el señor alcalde no ha podido estar, está acusado evidentemente, lo que sí contamos con él por supuesto en el día del guanche plata o la entrega de premios y esperamos y deseamos poder seguir contando con la colaboración del ayuntamiento para seguir desarrollando este proyecto del guanche plata y que cada vez sea más importante a nivel insular perdón, a nivel canario y que venga mucha más gente y salga divertida y gracias a todos por haber estado en este día de hoy aquí con nosotros compartiendo Me dejé acá un poco la verdad Chicho, como le digo yo cariñosamente lo ha hablado completamente todo lo ha escrito completamente lo que es el guanche de plata para nosotros la verdad es que siempre ha sido un evento muy importante que lo han hecho ustedes mismos, importante de verdad, el trabajo que realiza el Club Altajaque y la Federación Insular ha hecho que este torneo sea muy importante no solo para nuestro municipio sino para la isla de La Palma y esperamos que seguir contando con muchas más ediciones esta es la primera vez que se presenta pero no será la última yo creo que esto es un precedente para que siga creciendo esta prueba que las próximas ediciones podamos también contar con competidores que vengan a luchar en el guanche de plata puedan estar aquí al lado de nosotros también hablando de cómo, qué les parece esta prueba ojalá podamos hacerlo más adelante y nada, solo darles las gracias a todos a nosotros, no, al Cabildo perdonen ustedes que los nervios al Cabildo de La Palma, Sodepal a la Federación, al Club Altajaque que sin ellos el ajedrez aquí en Breña Alta no existiría el Club Altajaque ha hecho grande el ajedrez ha hecho que mucha gente esté pendiente del ajedrez en nuestro municipio nuestra revista todos los meses tiene algún deportista clave del ajedrez destacándose y yo creo que eso es de admirar eso es de agradecer y es un orgullo para nosotros poder contar con un club tan grande como este y nada, solo agradecerles a todos el estar aquí y muchísimas gracias gracias por venir y esperamos verlos en el guanche de plata donde yo también voy a estar ahí, sabes que yo no, a mí no, lo de jugar no sé pero ahí estaré siempre con ustedes por las mañanas con los niños, por la tarde con los competidores, los más grandes y el domingo en la entrega del trofeo muchas gracias a todos